La gana es quien la goza, la caribeña. La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuentra en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza Colfuegos. Este es el sorteo 4 mil 626 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte, en el Departamento del Atlántico. Y César Urrea, del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 2669. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pisadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó Superchance de Desinvertidos, que te paga más. Con el nuevo plan de premios, gana 42 mil veces lo apostado. Recibe hasta 420 millones de pesos. Régalo desde 500 hasta 10 mil pesos en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado de Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 8. En la segunda balota tenemos el número 6. Nuestra tercera balota es la número 4. En la cuarta y última balota, el número 3. 8643. 8643 es nuestro número ganador en esta noche de lunes 14 de marzo de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Candelaria en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo La Caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche.